Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. En este tutorial te voy a enseñar a cómo agregar distintos objetos a lo que vendría siendo nuestro avatar que podemos generar directamente en Veroid. Estos objetos podrían ser ya sea pulseras, sombreros o algún objeto extra que directamente el programa de Veroid Studio no nos dé la opción de agregar. Bueno, sin más, comencemos. Bueno, en mi caso yo voy a usar la versión de Blender, la 3.3.1 y en este caso lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Google y buscar VRM Add-on Blender. Directamente nos vamos a dirigir a lo que vendría siendo el primer enlace en el cual nos va a permitir lo que es esta página descargar la última versión de lo que vendría siendo este plugin que nos permite lo que vendría siendo la importación de nuestro avatar a Blender. Una vez tengamos descargado lo que vendría siendo el Add-on para importar nuestro modelo VRM a Blender lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la opción de editar en el submenú a la opción de preferencias y después de esta nos vamos a ir al de complementos. Una vez aquí lo que vamos a hacer es darle en el botón de instalar. Vamos a buscar lo que vendría siendo nuestra carpeta de descargas y seleccionaremos lo que vendría siendo el Add-on que acabamos de descargar. Una vez hecho esto lo que vamos a hacer a continuación es buscar el Add-on que acabamos de instalar. Al buscarlo tendremos deshabilitada la opción que obviamente el plugin cuando se instala está por defecto así. Lo que tenemos que hacer nosotros es directamente darle en el check y ya tendríamos activado lo que vendría siendo el poder importar los elementos de V-ROID que son los VRM a Blender. Para esto yo recomiendo que reinicien su Blender. Una vez reiniciado Blender lo que vamos a proceder es a eliminar todos los objetos que se encuentran en pantalla. Después nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda a la opción de archivo, importar y vamos a seleccionar lo que vende siendo VRM o extensión .vrm. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es buscar nuestro avatar. ¿Qué vendría siendo lo que es el que tengo aquí en descargas? Que es el de Witch Waifu Christmas versión. Que es cuando hice un avatar que tenía lo que vendría siendo características de un vestido navideño. Bueno, en este caso ya se abrió. Aquí los controles básicos de Blender. Pues directamente si es necesario que ustedes sepan de estos pues yo directamente les podría hacer un tutorial si me lo piden. Así que sin problema. Lo que vamos a hacer a continuación es poner en la parte superior que se nos muestre la versión renderizada en la cual se nos muestran las texturas de nuestro avatar. Esto para directamente visualizar cómo se va viendo. Ahora, para iniciar lo que vendría siendo el insertar lo que son elementos vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada tenemos que saber qué le vamos a agregar a nuestro modelo 3D. En este caso lo que yo quiero agregarles es unas alas. Que directamente... Conozco que hay forma de agregarlas en Vroid Studio. Pero pues... Son planas o directamente es una imagen, ¿no? En este caso lo que vamos a agregar nosotros es un objeto 3D. Por lo cual tenemos que buscar en la web o directamente si nosotros podemos modelarlo pues modelarlo y guardarlo en nuestro ordenador. En este caso yo voy a usar lo que es la web de TurboScript. Y directamente busqué unas alas. Aquí nosotros podemos buscar ya sea de forma gratuita los objetos o qué objetos nosotros requerimos. En este caso yo le voy a dar descargar. Nos va a mandar a esta parte. Tienes que tener una cuenta pero sin problema es seguro y todo está correcto, ¿no? En este caso también nos da la opción de bajarlo ya directamente en formato de Blender. O el objeto directamente. Se pueden bajar lo que son las distintas cosas para que tenga lo que es la textura, el objeto, entre otras cosas. Vamos a ir directo acá. Vamos a extraer lo que viene siendo lo que está en la parte de lo que es el archivo zip que nos comparten. Y directamente lo que yo voy a hacer es abrir el archivo .blend. Lo que podemos ver a continuación es esto. Tenemos lo que es, cómo estaban haciendo este objeto. Y pues lo que nosotros nos interesa es solamente las alas, ¿no? Así que vamos a irnos a lo que vendría siendo la opción de editar si nos permite. Si no, pues directamente vamos a exportar. Esto lo vamos a hacer aquí, exportar. Vamos a guardarlo como un OVJ. Y lo vamos a guardar como alas. Bueno, directamente ya tiene uno, ¿no? Vamos a exportarlo y listo. Ya una vez hecho esto, nosotros podemos cerrarlo e irnos a lo que es nuestra ventana directamente de acá. Vamos a importar lo que es el OVJ. Que así directamente lo exportamos nosotros. Nos vamos a la carpeta donde está. Vamos a buscarlo y como pueden ver en pantalla se nos importó todo, ¿no? Pero esta parte de acá no me importa. Solamente me importan lo que son las alas. Vamos a proceder a mover un poquito lo que viene haciendo esto. Vamos a modificar lo que es el centro de nuestro objeto. Listo, esta parte la podemos hacer en la opción de objeto. Le vamos a poner en definir origen, origen de la simetría. En este caso me equivoqué. Tenemos que ponerle en origen de la geometría, geometría, origen, origen de la geometría. Listo. Ya como pueden ver tenemos el centro en la parte del medio de nuestro objeto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en la parte que nosotros queremos las alas, ¿no? Vamos a moverlo para atrás, para enfrente. Obviamente vamos a estar moviendo en sus distintos ejes. Y listo. Como pueden ver en pantalla ya nos quedó nuestro objeto de esta forma. Ahora van a decir, no, pues el objeto se ve muy feo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues a continuación vamos a hacer la siguiente magia. Primero que nada, cada objeto que ya nosotros descargamos o pues nosotros creamos. Para texturizarlo pues directamente nos tenemos que ir al modo edición. Que es el de acá. Y si nos vamos a la parte de V Editing. Podemos observar que está seleccionando todo el objeto. O las alas más bien dicho. Y nos está poniendo lo que es esta malla en la parte izquierda. Esta malla es lo que significa que está texturizando o está tratando de texturizar nuestro objeto. Pero en este caso no tenemos ninguna textura. Lo que tenemos que hacer a continuación es agregarla a lo que vendría siendo Blender. Lo que vamos a hacer es abrirla. Lo que vamos a hacer es abrirla. Nos vamos a ir a la opción de descargas. Nos vamos a ir a donde están las imágenes de las texturas. Si mal no recuerdan. Estas texturas las bajamos de igual forma en la parte. Tenemos las que son las moradas, las blancas, las verdes y las moradas. Yo voy a escoger las moradas. Y pues vamos a ver que tal se ve. Una vez hecho esto lo que vamos a hacer a continuación es irnos a lo que vendría siendo el modelado. Y podemos poner directamente la parte que se visualiza. Y vas a decir no, pues no se ve nada. Y obviamente es correcto. No se va a ver nada por el momento. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar nuestro cuerpo. Que es nuestro avatar. Nos vamos a ir al apartado de los shaders. Y vamos a copiar todo lo que ven aquí. Todo lo que ven aquí abajo es el shader que se está usando en nuestra textura. Y para que se vea de esta forma nuestro avatar. Para mantener lo que vendría siendo un mismo tipo de shader. Pues yo recomiendo que hagan esta parte. Que es copiar y pegar este shader. Y pues directamente se les visualizaría de manera correcta. Vamos a suprimir lo que es este shader. Vamos a pegar este. Y listo. Ahora van a decir. Se ve muy raro el texturizado de las alas. Y correcto. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la textura. Que nosotros agregamos. En este caso. Tenemos que buscarla en el apartado de donde está la imagencita. Y tenemos que encontrar la que es alas. Y ponerla. Aquí ya se puso. También la podemos reemplazar en lo que es la shader texture. Vamos a reemplazarla. Vamos a reemplazarla de igual forma en la parte de acá. Y listo. Me parece que son todos. Si mal no recuerdo. Esta textura no la cambiamos. Y como podemos observar. Ya nuestras alas quedaron texturizadas. Ya se visualizan de manera correcta aquí. Por lo cual. Se van a visualizar de manera correcta. En el programa que usemos para usar nuestro avatar. Ahora. Vamos a modificar los huesos. O asignarle un hueso más bien dicho. Para que se mueva con nosotros. O mantenga lo que vendría siendo el movimiento. Porque directamente. Si nosotros lo exportamos así de Blender. Las alas van a estar flotando. Ahí se va. Y directamente se va a ver un poquito raro. Porque si. Llegamos a movernos en los lados. Se va a ver que esto nos sigue. Al cuerpo de lo que es nuestro avatar. Vamos a hacer eso a continuación. Ok. Para anclar lo que vendría siendo las alas. A un hueso de nuestro avatar. Lo que vamos a hacer es irnos a la opción de modelado. O modeling. Que está en la parte superior del Blender. Y como pueden observar ahorita. A lo mejor está agarrando lo que es el objeto de nuestras alas. Nuestras alas. Lo que vamos a hacer a continuación. Es agregarle un modificador. Este modificador. Nos va a servir para anclar. Las alas a lo que vendría siendo el esqueleto. O los huesos. Que vendrían siendo el avatar de Beirroid. Vamos a darle en esqueleto. Y una vez en esqueleto. Vamos a seleccionar. La única armadura que tenemos. O la única armadura que tenemos. Que serían los huesos. De nuestro avatar. Que les mencionaba. Una vez hecho esto. Lo que vamos a hacer a continuación. Es irnos a modo objeto. Seleccionamos ahora lo que es. Los huesos. Los huesos. O el armadura. De nuestro avatar de Beirroid. Vamos a proceder. A ponerlo. En modo. Que se nos vea todo. Todo transparente. El avatar. En este sentido. Nada más nos muestra los vértices. Y vamos a irnos al modo pose. Una vez el modo pose. Vamos a seleccionar. Al hueso. Al que queramos unir. Nuestro nuevo. Objeto. Que agregamos. En este caso. Yo voy a agregar. El que es. El de la espalda. O el que está. En la parte del pecho. Que es el cuerpo principal. De nuestro avatar. Y como pueden observar. Si yo roto este objeto. Las alas. No están respetando. El movimiento de este. En este caso. Se deberían de mover. De acuerdo a. A nuestro objeto. Que vendrán siendo las manos. O directamente. Lo que es. El tronco. Seleccionamos. Este hueso. Nos vamos al modo objeto. Y vamos a seleccionar. Ahora nuestro objeto. Que son las alas. Al seleccionar las alas. Ahora nosotros. Nos vamos a ir al modo. De pintar influencias. Si nosotros. Nos vamos. A las propiedades. De datos del objeto. Que están en la parte derecha. Al momento de pintar. Podemos observar. Que ya se está. Anclando. Al hueso. Que teníamos seleccionado. Que vendría siendo. Al del. Al del chest. O a lo que vendría siendo. El pecho. O el tronco. Del avatar. ¿No? Lo recomendable. En este caso. Es de que nosotros. Pintemos. Todos los vértices. O las caras. De nuestros objetos. Que estemos agregando. De color rojito. Esto. Significa. Que. Al momento. De que nosotros. Nos movamos. O se mueva nuestro avatar. Todos estos vértices. Que. Que pertenecen. Al nuevo modelo. Que estamos agregando. Que son las alas. Se muevan. Al. Al. Bueno. En conjunto. Con nuestros. Nuestros vértices. O nuestros. Objetos. Del avatar. De V-Royt. En este caso. Si yo dejara. Despintada. La parte de atrás. Al moverme yo. Estas partes. Quedan bien. Tiezas. Y se deformaría. De una forma extraña. El modelo. Yo por eso. Recomiendo. Que todo. Quede en color rojito. Como pueden ver. En pantalla. Y una vez. Hecho esto. Lo que vamos a hacer. Es. Hacer. Nuestra prueba. Ok. Terminamos esto. De hecho. Lo recomendable. Es de que quede todo rojo. 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 Lo más que puedan. Va. Una vez hecho esto. Pues ya. Nos vamos. A regresar. Al modo objeto. Vamos a seleccionar. Lo que es. Nuestros huesos. Nos vamos. A seleccionar. Ahora. La opción. De modo pose. Y como pueden observar. El mismo objeto. Si he seleccionado. Yo si le doy. La tecla R. O rotar. En alguna opción. De lender. Ya nos está. Respetando. Lo que viene. Haciendo. La rotación. De el cuerpo. Ok. Listo. Ya lo tenemos. Podemos ponerlo. En modo de que se visualicen. Las texturas. Para que directamente. Vean. Como se va a ver. O sea. Yo si estoy en el. En el. En el programa. De. Magic Mirror. O en el programa. De. VisinFace. Pues directamente. Si yo me muevo a la derecha. O a la izquierda. Pues las alas. Se van a mover conmigo. ¿No? Y no se va a perder. Esa. Esa ciencia. De que es. Es un objeto. ¿No? Ya no se ve tan plano. De hecho. Ya se. Se ve que es un objeto 3D. Va a mantener. El mismo shader. Que ya le agregamos. Y bueno. Para la parte final. Directamente. Vamos a exportarlo. Que es. Irnos a archivo. Exportar. Y vamos a exportar. El VRM. Vamos a. Guardarlo en la carpeta. Objetos. Para no perderlo. Y vamos a ponerle. Tutorial. Agregar. Objeto. Lo. Guardamos. Y listo. No voy a hacer ningún corte. Para que directamente. Visualicen. Como. Se están haciendo los cambios. Y que. Este siguiendo. Lo que viene siendo. El nuevo objeto. Que agregamos. Al avatar. ¿No? Porque pueden decir. No agarraste otro. Y pues. No. Así no es la cosa. Ok. Estoy abriendo. Lo que es el. Vimagic Mirror. Que es el que yo uso. Directamente. Cuando hago streams. O. Pues cuando hago. Alguna cosa de VTuber. ¿No? Ok. Vamos a cargar. Lo que viene siendo. Nuestro avatar. Voy a irme a objetos. Y tutorial. Agregar. Voy a cargar. ¿No? Y como pueden ver. Como pueden ver. Se está moviendo. De acuerdo. A lo que es mi avatar. Ok. Ahorita no tengo prendido. Lo que es la cámara. Pero. Voy a. Prenderlo en un segundo. Ok. Ya estaría. Lo que viene siendo. La cámara prendida. Lo que yo voy a hacer. A continuación. Es. Moverme hacia la izquierda. Moverme hacia la derecha. Moverme hacia la izquierda. Hacia la derecha. Y como pueden ver. Directamente. Yo cuando estoy. Lo que viene haciendo. Usando mi avatar. Pues se está moviendo. El objeto que acabamos de agregar. A las partes. Que. Como debería ser. ¿No? O sea. Están siguiendo. Las manos. Directamente. Pues. No se entrometen en nada. Yo si agregaría. Por así decirlo. Una pulsera. O. Algún otro objeto. Pues. Estaría respetando. Lo que. Bueno. Al hueso. Al que se le agregó. Y pues. De esta forma. Sería la. La manera. En la que yo. Agrego mis. Distintos objetos. A. Mi avatar. Que uso en mis. Streams. O videos. Pues. Espero que te haya. Servido de algo. Este. Este tutorial. La verdad. Lo hice. Para las personas. Que no tienen tanto. Conocimiento. En lo que viene haciendo. Blender. Pero directamente. Toda la interfaz. De Blender. Te da la facilidad. De que. Accedas a todas las. Propiedades. O las opciones. Que yo. Te proporcione. Lo que vendría siendo. Todo el video. Directamente. Yo hice eso. Para que. Se les. Hicea fácil. A las personas. Que no están familiarizadas. Para. El manejo. De objetos 3D. O directamente. El manejo. De. Modificar tu avatar. En. V-Roy. Bueno. De V-Roy. De estudio. A Blender. Bueno. Pues. Si te gusto este video. O si te ha servido de algo. Te agradecería mucho. Que me des un like. Que lo compartas con alguien. Que esté también. Este mundo de los V-Tubers. Y. Pues. Muchas gracias. Por ver el video. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.